¡Suscríbete! Es tan difícil decir adiós a un angelito que de cielo cayó Es tan difícil decir adiós Baby no te vayas que me duele el corazón No es tan fácil decir adiós, no fue nuestra decisión Fue el de ti no que lo hizo por los dos Sentimientos más de llanto, corazones rotos Eres mi angelito que ese Dios me regaló Pero como me lo dio, así me lo quitó Te deseo lo mejor, fotos y recuerdos fue lo que a mí me quedó Si decides regresar aquí te espero Es tan difícil decir adiós a un angelito que de cielo cayó Es tan difícil decir adiós Baby no te vayas que me duele el corazón Quisiera tener tiempo como viajar al pasado Gritarle al mundo entero lo mucho que te amo en ocasiones el amor No es como pensamos porque es tan difícil decir adiós cuando se ama Hacer la vida, hacer el amor A veces un sufrimiento, a veces un dolor Aprenda que eres pina y luego exigen flor Después de estas letras espero tu llamada en mi habitación En mi habitación baby Donde te hice el amor Quedan miles de recuerdos Y tu aroma mi amor Un mensaje, un te quiero, un te amo Tu nombre tatuado en los latidos de mi corazón Hacer mi vida, así es mi historia Baby, resumido en esta canción Es tan difícil decir adiós a un angelito que de cielo cayó Es tan difícil decir adiós Baby no te vayas que me duele el corazón Se me hace muy difícil dejar de pensar en ti No quedarán en el olvido esos momentos lindos junto a ti Lo que viví lo que morí no se borrará jamás En mi mente cuerpo y alma nunca me dejarás Y que devuelta la vida y el destino donde quiera que te guardes Que después traes la dicha, mucho amor y mucha paz Pero si este te traiciona ya muy lejos quedarás En honor a aquel adiós, en honor a mi verdad En mi habitación baby Donde te hice el amor Quedan miles de recuerdos y tu aroma mi amor En mi habitación baby Donde te hice el amor Quedan miles de recuerdos y tu aroma mi amor Es tan difícil Quinta voz mi amor Chivo aromático amor Es tan difícil Son mucho más de catorce las razones Es tan difícil Que uno en nuestro se lo dice Corazones El general te lo dice King Capo Si quiere Directamente desde Kevin el Capitán Talento 2, 3, 9 King Más Muchos besos Besos, besitos Reparte los más románticos Estos tres caballeros Así es el amor Que te da alegría Y luego te da dolor King Capos Baby CK ¿Qué va? Que va growingo Que va nou queso Que va no que no zoning Que va la que no 씨 Enseñé gente A Och Mi de No Me Me Yo